Música Lámpara es tu palabra Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 5, versículo 20 y capítulo 6, versículo 2 En tiempo favorable te escuché, en Día de Salvación piden tu ayuda Pues mira, ahora es tiempo favorable, ahora es Día de Salvación Queridos amigos y amigas tomasinas, tengan un muy feliz y santo día El Centro de Pastoral Universitaria y la Universidad Santo Tomás Excepcional de Bucaramanga Deseosos de llegar a sus hogares, a sus trabajos, en fin, a su vida cotidiana Ha creado este espacio virtual para llegar con un mensaje de evangelización Con un mensaje de vida, de paz, de consuelo Un mensaje que nos haga comprender que Jesús es quien sana nuestras vidas Que Jesús es quien favorece nuestras familias Jesús, querido amigo Tomasino, te salva Querido amigo, querida amiga, Jesús es tu mejor amigo Es tu mejor elección, es tu mejor proyecto de vida Es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora, queridos amigos De amarnos, de tolerarnos Sembrar paz y armonía en nuestra vida, en nuestro corazón En la vida de nuestra familia Nos encontramos en el tiempo de cuaresma Un tiempo muy hermoso que nos da la liturgia de nuestra iglesia Son 40 días, 40 días de preparación Para asumir un proyecto El proyecto de la cruz de Jesús Un proyecto que asumo desde mi corazón Un proyecto que se llama transformación Se llama reconciliación Un proyecto, o mejor, un camino de perfección Porque eso es la cruz Un camino hacia la salvación Un camino hacia la redención con Cristo Querido hermano Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto Los designios del Señor son sabios y alegran el corazón La voluntad de Dios, mi querido hermano Está en ti y en mí Y siempre es maravillosa Siempre es grande Siempre es celestial El Evangelio de hoy Nos está invitando a abrazar el poder de Dios Abrazar la gracia de Dios En nuestros brazos Es hora de cambiar Es hora de dejarnos transformar Por la luz Por la presencia Por la gracia del Todopoderoso Querido hermano Si tú tienes la misericordia de Jesús en tu corazón Podrás sembrar paz Podrás luchar por la justicia Podrás gritar al mundo Que se siente bien estar jugando en el equipo De los hijos de Dios Querido Tomasino Si quieres que tus proyectos sean bendecidos Por Dios Debes tomar la mejor decisión Debes trabajar en el jardín del Señor En la viña del Señor Si así lo haces Ten la plena certeza La seguridad Que el Señor te bendice Abundantemente El Señor te levanta El Señor te sostiene El Señor te llena de gracia El Señor te llena de luz y de paz Recuerda querido amigo Que Dios Es abundancia Dios es esperanza Dios es perdón Pero sobre todo Dios es amor Hermano mío Entonces el mensaje Que nos queda hoy es Que la cuaresma Es un tiempo hermoso De salvación Que la cuaresma Son 40 días Para reconciliarme Con el hermano Para reconciliarme Con Dios Que cuaresma Mi querido hermano Y hermana Es dejarme sanar Por la presencia del Señor Es alcanzar la felicidad Y la satisfacción En Cristo Él que es la fuente De nuestra paz Jesús Es una manera nueva De entender Nuestros conflictos Nuestras dificultades Nuestras enfermedades Amigo mío Recuerda que lo hermoso De la vida Es que no es fácil Lo bello De nuestra vida cristiana Es que Debemos sacrificarnos Así como Cristo Se sacrificó En la cruz Debemos esforzarnos Debemos sudar Debemos ser perseverantes Y firmes En las promesas De Dios Dios querido amigo Tiene Mucha abundancia En tu vida Dios te promete Salud Te promete bendición Te promete Estabilidad personal Familiar Estabilidad social Finalmente querido Hermano Se trata De que aceptes El reto De ofrecer Tu jornada Al Señor Que tu regalo Más bello Hacia Dios Sea tu vida entera Como dice San Agustín Que tu oración Sea tu diario Vivir A Dios Ofrécele al Señor Tus dificultades Ofrecerle al Señor Tus dudas Tus sueños Tus tristezas Tus alegrías Tus gozos Entrégale tu vida Entrégale tu familia Entrégale todo tu ser Les deseo a todos Un feliz Y santo día Que Dios Y la Santísima Virgen Los bendigan Hasta pronto Subtitulado por Jnkoil